Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Anda conmigo, suavecito, eres lo único que necesito El amor de mi vida, el agua en sequía Eres lo máximo, te lo digo, te lo digo Eres lo máximo, te lo digo Eres el sol que me calienta Eres el aire que me refresca Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo llega en esta tierra Todo pasa sin frontera Todo cambia, así es la vida Aquí en Mojave es la regla Perdámonos juntos, arenas de oro De esclavos y libres y mano en mano Eres el águila que me guarda Eres el lago que me salva Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pasa, todo no cambia Todo no llega, todo no pas, todo no cambia Lucha hora e por ti mi vida Lucha hora e por ti mi vida Lucharás por mí Lucharás por ti, mi vida Lucharás por mí Lucharás por ti, mi vida Todo llega, todo pasa, todo cambia Todo llega, todo pasa, todo cambia Todo llega, todo pasa, todo cambia Todo llega, todo pasa, todo cambia